¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con el diputado Gómer Monárez Lara. Él es diputado, es uno de los diputados más jóvenes de esta legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el diputado Gómer Monárez Lara, vamos a ir a un corte, no se vaya a quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cemercado.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cemercado.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Te recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, en el canal 3 en Culiacán. También en el sistema de megacable en el canal 221 a nivel estatal. 221 megacable. También nos puede sintonizar a través del internet www.tvpacifico.com.mx. Sus comentarios le agradeceré y me los haga llegar a mi Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Como les comentaba hace unos instantes, hoy nos acompaña el diputado Gomer Monárez Lara. Él es diputado por el distrito número 24. Gomer Monárez Lara, bueno, ya ha sido diputado en otra ocasión. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en estudios parlamentarios y actualmente se desempeña como diputado por el distrito 24 en el Congreso del Estado. Preside la Comisión de Fiscalización y es vocal en las comisiones de participación ciudadana, juventud y deporte, así como la de seguridad pública. Como les decía también, él ya fue diputado en la legislatura número 58 por el distrito 12 aquí en el municipio de Culiacán. Bien, pues le vamos a dar la más cordial bienvenida. Diputado Gomer Monárez, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Héctor Muñoz, muchas gracias a usted y a todos los televidentes de su prestigiado programa Acontecer. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues gracias. Bien, diputado. Pues el tiempo huele en la televisión y hay que aprovecharlo. Hace algunos días presentaste aquí tu primer informe de labores. Sí, así es. Todos los diputados, bueno, de alguna manera u otra lo están haciendo de todos los partidos políticos y precisamente, bueno, nos gustaría que nos dieras un panorama general de lo que fue tu informe y para luego entrar en detalle en el tema de la Comisión de Fiscalización, la cual tú presides aquí en la Cámara de Diputados. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, comentarle que en un ejercicio constitucional como diputado, yo quiero rendirle cuentas claras a la sociedad del quehacer legislativo que hicimos durante este primer periodo ordinario, donde desde el 1 de diciembre de 2013 al 30, desde el 31 de septiembre del 2014, fungió este primer año legislativo. Enmarqué mi trabajo aquí en el informe en cuatro ejes rectores que marcan la labor del quehacer del diputado, siendo el primero el trabajo meramente legislativo, lo que tiene que ver con las iniciativas presentadas, reformas, puntos de acuerdo, decretos. Y un servidor tuvo a bien presentar durante este primer año nueve iniciativas. En estas nueve iniciativas, pues nosotros cumplimos con aspectos que van a potencializar principalmente el sentido humano del quehacer como legislador, ayudando a traer algunos beneficios sociales, como una de las iniciativas fue el de modificar la ley de hacienda municipal para que pudiera durante este 2014 existir descuentos en multas y recargos, en los prediales para poder ayudar a las familias sinaloenses que se encontraban con estos créditos fiscales un tanto, pues digámoslo así, desatendidos debido a las circunstancias climatológicas de los tres últimos años y que, pues, potencializando la actividad de recaudación del ayuntamiento y también de la mano de la sociedad, bueno, yo te informo, doctor, que ha sido un éxito esta iniciativa donde la gente va y de acuerdo a su condición socioeconómica se le hace el descuento en la multa o recargo de su predial, que inclusive puede llegar hasta el 100% del descuento. Esto trae una situación muy particular porque le permite a los ayuntamientos captar más recursos y, por consiguiente, para el próximo año fiscal, generar más participaciones federales. Esto fue una iniciativa innovadora que durará solamente este 2014. Aunado a ella, presentamos ocho iniciativas más. Te interrumpo, diputado, me gustaría ahondar un poquito en esa iniciativa. Esa iniciativa de ley que tú presentaste se aprobó y precisamente, bueno, para que le comento aquí el auditorio, los diputados, porque muchas veces creemos que todos hablan el mismo lenguaje, ¿no? Hay que precisar el auditorio. Coméntanos, por favor, al auditorio, si la iniciativa fue aprobada. Sí, claro. Desde luego, no. Esta fue una de las dos iniciativas que me fueron aprobadas este año, donde ya se pasa básicamente a la aplicación de la ley. Que es en este caso a los municipios. Que es en este caso a los municipios para que ellos puedan facultarse las condonaciones a multas y recargos. Y créeme que ha tenido un buen éxito y una muy buena aceptación, donde... ¿En qué rubros fue? Bueno, en el tema de los créditos fiscales, atendiendo la situación del predial. Y ahí hay un incremento en la percepción que han tenido los ayuntamientos al buscar que la propia sociedad tenga acceso a ese beneficio. Hasta por el 25 al 30% en algunos municipios. Y esto inmediatamente se puede ver reflejado al cierre del año. Y lo más importante, pues el ciudadano se pone al corriente de acuerdo a este beneficio. Y en segundo lugar, pues el ayuntamiento recibirá mayores percepciones federales para el próximo año. Y fíjate que, permíteme hacerte un comentario. Precisamente, bueno, ahora con precisamente con las normas existentes y con todas las auditorías que se les hacen a los municipios. Pues antes, precisamente, los alcaldes, pues llegaba el compadre y le pedían a mi compadre, si era el presidente municipal, descuéntame esto, debo tantos años de esto. Y le echaba un garabato y ahí le firmaban. Ahora, hoy, pues ya los tiempos ya cambiaron. Hoy, precisamente, como dice el diputado Gómez Monarres, tiene que existir una iniciativa aprobada, un respaldo en la ley para que los presidentes municipales o los municipios puedan hacer estos descuentos. Sí, claro, desde luego, ¿no? Aunado a ello, hay otra iniciativa que también ya me fue aprobada, que tiene que ver con los servicios sociales de los estudiantes. ¿Por qué te comento esto y de dónde lo tomamos? El año pasado, la contingencia climática de Manuel, este... El ciclón. El ciclón. Al pasar, los jóvenes de Culiacán se organizaron en su gran mayoría y fueron los que dieron paso a generar una tarea de limpieza en las principales áreas de uso común en la ciudad. Y el espíritu de servicio propiamente del servicio social es generar un beneficio a la sociedad en base a un programa ad hoc a lo que están haciendo los muchachos, tanto en preparatoria como en profesional. ¿De qué se finaliza o se llega a buen puerto esto? A que aquellos estudiantes que quieran hacer su servicio social en aras de, siempre y cuando estén vigilados por las direcciones de protección civil o programas que ellos mismos implementen, ya sea de capacitación, de saneamiento o bien de alguna contingencia climática, bueno, pues lo puedan generar para sacarlo en positivo y así darlo por acreditado. Bien. Diputado, vamos a ir a un corte. Ok. Le recuerdo al auditorio, estamos platicando con el diputado Gómer Monárez Lara. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba J Héctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado arroba tv grupopacifico punto com punto MX. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto, y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cmercado arroba tv grupopacifico punto com punto MX. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que estamos platicando con el diputado Gómer Monárez Lara en el marco de su primer informe legislativo. Diputado, nos comentabas de las nueve iniciativas que presentaste este año. Adelante con la segunda. Sí, la segunda, como te comentaba, era la de protección civil. Esta ya fue aprobada. Ahorita tenemos cuatro iniciativas en dictaminación que me gustaría abundar en algunas de ellas. Una que considero muy importante, pues, tiene que ver con la gente con capacidades especiales. No sé si a usted le ha pasado, a lo mejor coincidimos, pero nos da mucho coraje que gente que llegue y se estacione en lugares de accesos especializados para la gente con capacidades especiales. Aquí ya hay un registro estatal donde se asigna la placa para alguna gente con capacidad especial y, por consiguiente, pues, tiene que ver la ley, la aplicación de la ley, o valga la redundancia, pasar a la punitiva cuando nosotros vemos a alguna persona que se estaciona en un lugar que es para discapacitado. Pero, ojo, aquí lo que más molesta, bueno, pues, es que la gente lo sigue haciendo porque las multas son, en verdad, pues, irrisorias. Entonces, ¿cuánto una multa? 850 a 930 pesos, dependiendo del ayuntamiento, si estacionas en un lugar para discapacitado. Entonces, partiendo de esa premisa, la idea es que las multas sean hasta por 120 salarios mínimos, donde pasarían de costarte 800 a 900 pesos a 6, 7 mil pesos. No, pues, nadie se va a estacionar. Pues, si uno va al extranjero o al otro estado, busca no estacionarse. Entonces, hay que poner orden en ese sentido. Y nos fuimos un poquito más allá. También la iniciativa busca que aquellos edificios nuevos que no cuenten con los accesos sean sancionados fuertemente para que no solamente con esa bolsa de esa sanción se busque hacer rampas de uso público para gente con capacidades especiales, sino que también se obligue a que las haga. Aunado a ello, a la gente que trabaja haciendo eventos públicos, o mejor dicho, que concursos, que bailes, que todo ello, que cuenten también estas personas, los organizadores, con los accesos necesarios para la persona con capacidades especiales. Tenemos que buscar una política con sentido humano que ponga principalmente al ciudadano como centro de desarrollo de las políticas públicas. Y es aquí donde cobra vida la vigencia de que tenemos que acercarle a la ciudadanía el poder de que sus derechos se van salvaguardados principalmente. Creo yo que vamos con un buen sentido y un buen enfoque en esta iniciativa. ¿Está en comisión? Esa está en dictaminación ya, agraciadamente. Hay otra iniciativa que se encuentra ya también en dictaminación que va con la protección a los animales domésticos. ¿Y por qué comento esto? Bueno, tenemos que empezar a las nuevas generaciones y a las presentes a hacerles saber de los derechos bioéticos que tenemos como seres humanos al compartir con todo organismo vivo, pues principalmente el respeto hacia ellos. Y no solamente desde su ámbito estrictamente del derecho, sino también formativo, porque hay algo muy peculiar en esta situación. De acuerdo a unos estudios que se tienen por parte de las organizaciones que se ocupan de investigar el crimen, hasta el 85% de gente que ha asesinado o que es sicario, pues empezaron maltratando animales a muy corta y temprana edad. Lo que buscamos con esta iniciativa, pues es la convivencia que tiene que existir entre el ser humano y los seres vivos, toda vez que permite también formar a las generaciones actuales en el sentido restricto del respeto a los seres vivos, inculcándosele desde temprana edad de que puede haber sanciones que te diven hasta en la cárcel si hay algún maltrato a algún animal doméstico. Bien, pues cuéntanos así, ¿qué otra iniciativa hay de alguna manera para entrar al tema de la fiscalización? Bueno, hay una que traemos de participación ciudadana, que buscamos nosotros ahí pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. ¿Cómo? Mediante no solamente el referéndum o el plebiscito, sino también... ¿Revocación de mandato? No, mediante la participación en los cabildos abiertos como una asignatura de política pública por parte de los ayuntamientos municipales para que pueda el ciudadano ejercer acción directa en la participación de las decisiones de X programa social o bien de X obra pública por hacer. ¿Como en el Distrito Federal? Una especie parecido a lo del Distrito Federal, no más que ya creo que se le llaman juntas vecinales. Aquí lo que se busca es que el cabildo sea abierto a la sociedad y participe en diferentes rubros que tengan que ver con un sentido irrestricto de apoyo a su comunidad. Y también, obviamente que con el voto de ellos, bueno, se ejercen los presupuestos precisamente que se aprobaron. Así es. Bueno, pues buena iniciativa. Comer, pues tú eres de los que ocupas la comisión, creo que la más importante, la que tiene la de fiscalización. Explícanos a grandes rasgos cuáles son tus facultades dentro de esa comisión. Fíjate que tenemos a bien nosotros, como lo marca la ley orgánica y la propia ley de auditoría, la coordinación directa con la Auditoría Superior del Estado para recibir los informes finales de las cuentas que tienen tanto los ayuntamientos como los poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el propio Legislativo, así como los organismos que comprenden para estatales, para municipales, fideicomisos. En fin, es un universo muy amplio. Y como comisión, bueno, yo te comento, doctor, somos siete los integrantes. Es la única comisión del Congreso que está integrado por siete diputados. Todas las demás son por cinco. Hay al interior de la comisión la representación de cuatro partidos políticos. ¿Cuáles son? Se encuentra PRD, PAN, Nueva Alianza y PRI. Y en esta misma tesitura, pues, la misma comisión, los integrantes en su madurez, hemos buscado siempre actuar sin distingo partidista y buscando privilegiar un ejercicio en el manejo de las cuentas públicas que, ante todo, vaya enfocado a rendirle cuentas de los dineros del pueblo y cómo es, cómo se está actuando en base a ello. Bueno, pues con la suspensión o aprobación de la cuenta. Esa es una parte. Gomer, vamos a ir a un corte. ¿Te parece? Y ahorita continúas porque el tema es muy interesante. Muy interesante. Bien, le recuerdo al auditorio, estamos platicando con el diputado Gomer Monárez Lara. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado.arroba.tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cmercado.arroba.tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo que estamos platicando con el diputado Gomer Monárez Lara. Bien, diputado, presidente de la Comisión de Fiscalización. Nos comentabas, bueno, del tema de la importancia de esta comisión. Adelante, por favor. Sí, claro, desde luego. Hay mucho que hacer. Y yo quisiera aquí comentar que el trabajo que se ha hecho en la comisión pues es muy importante porque estamos mandando ahorita una señal de que vamos verdaderamente a seguir una fiscalización de los recursos públicos lo más eficientemente posible. Prueba de ello, durante este primer año legislativo se suspendió un histórico de siete cuentas públicas a municipios y dos a paraestatales. ¿Por qué? Bueno, nunca anteriormente se había dado una situación donde se hubieran suspendido tantas cuentas en un año legislativo. Y no solamente eso, lo estamos haciendo a conciencia. Aunado a ello, se mandaron 11 exhortos a municipios donde se pide la resarcición del daño patrimonial, es decir, que devuelvan el dinero exregidores y expresidentes municipales, así como exíndicos procuradores. ¿Y ya lo devolvieron o todavía no? Fíjate que fue por el orden de 7 millones 800 mil pesos en los 11 municipios. A la fecha se han devuelto cerca de 2 millones de pesos. Ya fueron notificados todos, ya fueron avisados. ¿Fueron las famosas autoliquidaciones? Fueron los famosos bonos de fin de trienio, que no fueron presupuestados en la propia ley de ingresos. Y eso es una prueba fehaciente de que estamos haciendo sentir la mano del Congreso en este eje que tiene el control y la fiscalización de los recursos con los demás poderes, porque si la sociedad apremia verdaderamente de recibir información y no solamente eso, de saber que los recursos que se le asignan a sus gobernantes se están utilizando verdaderamente en el quehacer propio de mejorar a la ciudadanía. Para ello, también al seno de la comisión se está preparando un paquete fuerte de iniciativas que vendrán a modificar tanto la ley orgánica como la de auditoría superior como la de contabilidad gubernamental, que nos van a permitir sobre la medida de un proyecto ejecutivo sólido por parte de la comisión tener no solamente una amplitud de sus atribuciones, sino que verdaderamente se privilegien ahora sí la armonización contable, el presupuesto basado en resultados, buscar también en un primer momento mejorar los estados financieros en la presentación para que se homologuen a un solo modelo de cuenta pública. En fin, un montón de iniciativas que vamos a presentar donde antes que nada, y si es justo reconocer, la labor de la fiscalización tiene que ser la prevención del mal uso de los recursos públicos. Por consiguiente, esta tarea no es fácil, es de mucho consenso, pero principalmente de mucha decisión y de mucho interés al momento de tomar estas decisiones, estos movimientos. Bien, ahora, dentro de tus acciones e iniciativas que has impulsado en este año legislativo, ahorita mencionabas el tema de la armonización y la homologación contable. Ya tenemos, me pregunta, ¿ya tenemos homologado todo el sistema que nació del gobierno federal hacia acá? El Sistema Nacional de Fiscalización te marca que para el 2015, tanto los municipios como el Poder Ejecutivo y los demás poderes tendrán que tener ya una homologación de sus cuentas públicas. Esto vendría a arredituarse en la armonización contable. Y por consiguiente también, precisamente con los tesoreros y los índicos procuradores, se les está pidiendo que busquen generar indicadores de valores. Estos indicadores de valores permitirán la medición del presupuesto basado en resultados. Pues eso es lo que se busca. Que es básicamente el pasar del ejercicio de lo que se hace con el dinero a cómo se está notando en mejorías para la ciudadanía. Porque muchas de las veces encontramos algunos programas que pues tal vez son obsoletos o bien ocupan más apoyo y es ahí donde tiene que haber el equilibrio de que con estos índices de valores te permita a ti medir como gobernante pues el desempeño que está teniendo la asignación del fondo en ese programa o en esa acción o en esa obra. O sea, para 2015, ahora que finalice, ya debe estar totalmente armonizado el tema de la homologación contable, ¿verdad? Y eso nos va a permitir también tener las cuentas públicas casi, casi, como se vendría a decir, al momento, ¿no? Al día. Online. Online, casi, casi, ¿no? Porque sí sería un gran avance y aparte de que hubiera un esquema de cuenta pública única que permitiría que junto con la federación, pues, poder entrar en esa tesitura. Y aquí hay una situación que sí es muy... Nos quedan dos minutos para cerrar el programa. Ah, bueno. Sí. Hubo una reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¿Qué te representa ahora que la federación pueda tomar acción penal contra aquellos municipios o quien resulta responsable en los municipios que tengan ellos injerencia de algún desvío o malversación de un recurso federal? Esto es muy importante. Y son cinco años, ¿no? Es correcto. Es muy importante. Y, pues, para finalizar, estoy a sus órdenes, doctor. Pero antes de que te vayas, o sea, aspiraciones, metas para el segundo año. ¿Legitativo? Sí, son muchas. Al momento ya llevo tres iniciativas más presentadas en este segundo periodo. Como meta principal tenemos que hacer una mejor ejecución de la fiscalización del recurso público. Creo yo que vamos a mejorar mucho en ello. Como meta también tengo, pues, seguir avanzando en la gestoría social, que es muy importante. Hay mucha actividad, te he visto en las redes sociales. Pues, ahí andamos representando dignamente al Distrito 24 y, obviamente, a Sinaloa. La intención es crecer como un político con sentido humano que se preocupa por el acontecer de la ciudadanía y que, principalmente, creo que el momento justo para trabajar es hoy. Porque yo, como siempre lo he comentado, pues, mi motor de vida es mi familia. Y yo tengo una niña con mi esposa donde doy gracias a Dios, pero, principalmente, es lo que a mí me obliga, en primera instancia, a actuar con honestidad, en segunda, a querer hacer mejor las cosas y, en tercera, a aportarle a esta sociedad que tanto nos ha dado y que siento yo que está llena de gente noble y de gente trabajadora como la es de todo Sinaloa. Bien, pues, nos vamos. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y viendo aquí con el gran doctor Héctor Muñoz en su gran programa Contecer. Gracias. Bien, pues, nos vamos. Como le dije a Gómez, el tiempo aquí en la televisión es muy rápido, vuela. Bien, pues, hoy nos acompañó el diputado Gómez Monárez Lara. Te recuerdo al auditorio que es importante salir de casa, pero es más importante regresar. Nos vemos en otra edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Contecer. Buenas noches. Hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.